Con esta inauguración ratificamos lo que siempre hemos dicho que este es un espacio donde se construye ciudadanía en un lugar público, es un lugar de intercambio, un lugar de aprendizaje y que nos permite a todos ser cada vez personas más cultas, más desarrolladas, mejores ciudadanos. Bueno, para las imágenes hemos utilizado este microscopio de papel que se llama Folscope y funciona que por acá pones la muestra, acá abajo de este lente y después encima del lente pones tu ojo y mirando hacia arriba con el sol haciendo que ilumine la parte de este hueco y podrás ver la muestra. Vengan a visitarnos y a disfrutar de esta generosa y bondadosa muestra. ¡Gracias!